rata ya se hola gente somos nosotros ahorita vamos a hacer 100 botones misteriosos pero con animales así que acompáñanos bueno voy a empezar yo algo bonito este ay no te creo 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 ay no 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 ay no que dejen ay no que dejen si se escriba y te la metes a la boca no hay chance no dale un besito dale un besito se siente bien extraño no dale un besito a ver dale un besito a ver que miedo sin miedo no bueno bien de amor no te logramos déjale ahí ay no está tan mal es que me dio cosita a ver pórtalo de persi a ver un besito ay no michael no michael en serio no michael ay no venga bueno no estuvo tan grave todo no bueno pues espero no me toque algo tan feo como el de mike pero quiero pintarle a este serpiente holi porque no hay nada es un animal invisible o porque nadie viene es que está caminando bro ¿está caminando? si bro ahí viene ahí viene corre 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 ay que es esto ay no quiere no quiere entrar ay 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 hola porque estoy tan grande porque estoy tan grande hola a ver mira amiga yo me llevo super bien con las de tu especie mis amigas son muy parecidas a ti te familiarizas a Jerry está haciendo un sonido de es normal que haga póntale a la oreja para que te haga significa significa te voy a comer significa ¡del libro! cuando ya te van a comer te está viendo a ti uy sus ojos parecen caniquitas pues creo que le caí bien aunque sigue haciendo hay que atipetar ahí se llama es el mejor nombre de la vida y ¿de dónde vienes? yo comité mucha postura ah viene de sí de sí me caes bien ok voy a picar el segundo botón esto me dejaron otra vez pero ya me salga algo bonito no le tocó eso no le tocó eso no le tocó eso ah que bonito a ver vamos a picar este ay mai ay mai ay 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 un beso un beso ay espérate cálmate que te voy a comer tranquilo bro ven ven tranquilo 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 como me llamo a ver órale nivel de felicidad alto bueno al principio como que le cayó un poco mal pero ya después me empezó a besar era una prueba para ver si la besaba tú también que no lo mejor la tiene y yo soy el enfermo lo dejo ser libre ay es pequeño ya se enamoró de él esperemos no nos toque algo tan sorprendente bueno no si a mí me gustan los animales pero me dio un poquito de miedo porque me empezó a girar y dar vueltas a mi cara pero bueno ahora queremos buscarle a este conejo que agarres ay no te creo hola ¿cómo estás bolita de pelos hermosa preciosa? no manchen ¿le puede dar un peti? tiene huevita bro ay no en verdad está hermoso vea 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 ¿me puede meter contigo? si mira vea es una bolita de pelos muy bonita pero no te quiere ver ¿no crees que no? si aquí anda hola ¿tú qué haces aquí? ¿tú aquí? pico ¿a qué le picaste? ya regresó a grabar perdón ¿le picaste el botón? pico perdón ay pico ay pico por andar de mentir si le aprontaste otro botón no le hagas nada es que quiero es que quiero a mi gallo pues agarra el gallo y yo me quedo a mi color pico ¿cómo estás? hola yo no te pique pero estás lindo bro cuidado cuando te metas bro ¿qué tal que de la nada sale un cocodrilo o algo así? ay sí ya sé ¿pueden ir contigo? son obvios ay soy fan del gallo los gallos bueno tú y yo para siempre juntos ¿va? ay es que estás tan chiquito ay no lo veas no le hizo conejo es un conejo no no manches no manches no manches se hizo caiga muy bien cayó no me harías eso jamás no lo quieren agarrar no quiero que se hagan mi pantalón adiós ay voy a la crata bueno ya me tocó algo medio raro algo más bonito me besaron le pico al siguiente botón cuyo ya le pique algo así ay qué bonito no lo aplastes por favor ¿cuál es su nombre? oye por qué a mí no me sale ese qué bonito yo quiero ese que antes tenía un cuyo no pregúntenme por qué ya no por favor ay qué bonito qué tierno nos parecemos tiene cara de que te odian ¿cómo que nos parecemos? ay me acordé de Fuerzaje amo esa película ¿se parece a mí? no literal te odian yo siento que me llamo el amor en fin el amor ¿te acuerdas qué era el chilo de los cuyos? justo es lo que estaba diciendo que yo tenía un cuyo bueno pues a ver pico ya que quieres grabar conmigo ¿a qué botón le picamos? rata este niño estaba decididísimo ya sé ahí va el gallo otra vez ¿cómo que es que el gallo? el gallo es duro ¿qué soño es duro? ay no pico agárrala pico agárrala pico agárrala pico agárrala pico agárrala pico agárrala 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 que se va agárrala no puedo no puedo pico agárrala ay qué tierno se ve en tu cabeza que tierno ¿cómo crees que tierna? que bonita ¿qué pareces más retón que rata? ¿qué sucedió güey? ay mi amor ¿qué es que así es un hombre lobo? holi ¿te pareces a uno de una película? eres chefcito casualidad chefcito 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 o el de harry potter ¿te pareces más al de harry potter? ¿y si no? ¿ya siguiente animal no? no si siguiente animal bueno siguiente por favor ya una salida no ya o bueno que toque pero algo muy tierno a ver gallo ¿qué le estás haciendo Michael? hace rato se estaba comiendo mi tamal hola ¿cómo estás? bien bien a eso si te parece yo en la visibilidad de alta a eso si te parece bro el gallo a ver puta ¡es grito! ¡ah Michael! se salió del foro se salió del foro ¡eh! ¡me piso! no pues me abandono creo que en definitiva ningún animal te quiso ah bueno a ver que te beso me besaron a ver si tío o sea te beso un animal adiós bueno pues vamos a picarle tú también vas a picarle el botón a ver picarle a uno pero que esté bueno ¿eh pico? este bueno este porque es verde y me gusta el verde es mi color favorito el mío también gecko ¡gecko! ¡gecko! hay una broma que me cae muy bien oigan les quiero mostrar algo ando feliz lindo ¿cómo te llamas? gecko ay a mí me gusta mucho de esto está frío ay está bien lindo no los verdes nos hacen escapar ¿no? sí porque el verde podría ser eso ¿no? a ver salida sí después de una zurrada después de que pico trajo al gallo fue injusto porque yo no le piqué a ese gallo pero bueno adiós salida y bueno amigos ¿por qué siempre se hace cosas raras cuando hablamos? si quieren otro botones misteriosos déjenos 40 mil likes 40 mil likes y pues comenten de lo que quieran y lo vamos a hacer muchísimas gracias por ver este video ya saben que nuestras redes sociales están apareciendo en pantalla para que vayan a seguirnos también están apareciendo en la descripción y queríamos agradecerle a Mario Vlogs y a Red Club vamos con Dios le queríamos agradecer en el video pero aprovechar la que está aquí muchísimas gracias por presionar gracias a ustedes y por regalarme a Clopatra un video 24 horas dándoles de comer ahí en donde les dan ellos ay sí yo sí quiero ¿podemos? ¿sí? ¿va? ¿halan? sí ¿qué les gusta? que déjen los 50 mil likes para que vayan sí, sí, este video llega según también likes vamos y les damos de comer a las serpientitas 24 horas los van a alimentar y los van a cuidar no nada más ah sí yo los cuido y también muchísimas gracias muchísimas gracias a ti y a Red Club Woman hiciste hiciste un trato sin mí no, que tenemos que limpiar la popó tú limpias la popó yo les doy la comida un precio razonable muchísimas gracias a Red Club Woman que miren aquí estaba toda la serpientita ah es la serpientita que me tocó a mí ya le agarré un mascarillo muchísimas gracias por ver este video y recuerden nosotros somos nosotros adiós adiós